El Fantasma Oye, ajá, tengo muchas cosas por decir El Phantom, la verdad, no sé por dónde empezar El Golden Boy Pero, a pesar del tiempo y la distancia Quiero decirte que aún te quiero Ay, amo Escucha Oye, escucha esta canción que escribí para ti Sube Ayer estuve a punto de olvidarte Sabes que quise olvidarte No sé qué me pasa, estoy confundido Por favor, escucha esto Por favor, no me digas que estoy loco Eso no es verdad Te juro que estaba muy decidido Oye, ¿sabes lo que pasa? Y por más que quiero, no puedo olvidarte Será no, pero no puedo Tú fuiste mi primer amor Eres primero de todos Llegué a la conclusión que tengo que decirte ¿Sabes qué cosa? Ay, corazón No puedo olvidarte Oye, escucha esto Tengo muchos pensamientos que no puedo describir Son 30 libretas llenas explicando que ya no quiero vivir Está bien, lo admito Que me estoy volviendo loco Cada vez que yo cierro los ojos siento que te toco Y los muchachos que me dicen Phantom, tienes que calmarte Yo pregunto cómo estar tranquilo sin poder besarte Las noches son difíciles pa' mí Porque soy un bipolar que piensa doblemente en ti Mil pastillas pa' dormir y no encuentro la solución Escribiéndote una carta me desvelo sin razón Y lo peor de todo es que no la escribo con las manos Mi amor, esta carta la escribí del corazón Es que no dedico las canciones de Ricardo Arjona Para pedir perdona yo soy más original Yo te he escrito dos canciones Una mía y la otra del fantasma que te quiere conquistar Me siento solo, muy triste en una cárcel atrapado Cada vez que abro los ojos y no estás a mi lado De repente fue mi culpa Qué pena que termine así la historia La historia del fantasma enamorado Ayer estuve a punto de olvidarte No sé qué me pasa, estoy confundido Por favor no me digas que estoy loco Te juro que estaba muy decidido Y por más que guiaro no puedo olvidarte Tú fuiste mi primer amor Llegué a la conclusión que tengo que decirte Ay corazón, no puedo olvidarte Y es que me cuesta entender Por qué me la paso pensando en ti Si a pesar de todo pienso y ya no estás aquí Sin ti, mi loba Tú eres mi motivo Si tú no estás aquí el fantasma no puede escribir Las noches son tan frías desde que no estás conmigo Yo esperando que tú vuelvas Y tú buscando otro abrigo De repente no te importa por lo que yo estoy pasando Tal vez la pasas bien mientras yo aquí esperando Me dicen que estoy loco Pues eso ya no me importa Lo único que quiero es que regrese aquí mi gorda Que uno de estos días te des cuenta de mi amor Cuando grabe en tu teléfono Regresa por favor Y es que no puedo estar sin ti Yo no puedo dejar de pensarte Solo quiero que regrese aquí Corazón, no puedo olvidarte Ayer estuve a punto de olvidarte No sé qué me pasa, estoy confundido Por favor no me digas que estoy loco LX2 Music Te juro que estaba muy decidido Y por más que quiero no puedo olvidarte Sonido bruto Tú fuiste mi primer amor Sabes que somos los mejores Llegué a la conclusión que tengo que decirte El fantasma Ay corazón No puedo olvidarte Señoritas Recuerden que una familia traficante Tiene a ser una organización sin fines de lucro Cuyo único objetivo Es mantener prendida la llama Que hace que este movimiento siga creciendo Esa energía se llama lealtad Una lealtad que muchos de ustedes no me mostraron Por eso ya no están aquí Señoritas sean bienvenidas al segundo mixtape De este servidor El fantasma Sube TNV Es Van Conjoys De Ago El Campo Trafic Family La familia traficante La familia traficante Es Van Conjoys De Ago El Campo Subtitulado por Jnkoil